Meli Vilo, la cruza Meli Vilo para Herrera, lo tiene Herrera, Herrera, defina Herrera, Herrera, golazo, goooooool le queda ahora Núñez, acelera Núñez, mete Dawalder, bien por Dawalder, después le termina perdiendo con Meli Vilo, el toque al medio de Meli Vilo, Herrera, sigue Herrera, llegó Meli, zafó de la marca, lo tiene Zugaray, a Zugaray, gol, goooooool Gana Central Córdoba 2 a 0, y está consiguiendo el pasaporte, a la próxima instancia, a los cuartos de final de la Copa Argentina 5 más Levanta Palacio, arriba el arquero que falla, llega González, gol, goooooool